¡Qué pelo más chulo! Tiene más para arriba. Un tremendo culo. ¡Qué ojito tiene! ¡Qué pelo más chulo! Tiene más para arriba. Un tremendo culo, 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 culo. ¡Exceles Studios! ¡Vámonos! ¡Pasabana! ¡Copi para Lima! ¡Lima! ¡Ahora! ¡Thank you very very much! ¡I appreciate it! ¡Thank you guys! ¡Any second now we'll be starting our show!